¿Por qué no te podés a pensar de que Débora lo único que quiere es asegurarse de que nosotros dos estamos juntos? ¿Crees que es eso nada más? ¿Crees que una mina va a contratar a un tipo para que saque fotos de la vereda de enfrente si está celosa? Mira si soy yo en su lugar hubiese cruzado te rompo la cara y te tiro por la ventana eso hago esto es Carola Cassini y se viene la cámara intrusa con todo nuestro equipo de trabajo preparando todo para hacerle la cámara a Carola o sea Araceli el 4 de agosto del 97 la víctima Araceli todo nuestro equipo de trabajo cómplices Ulises Barrera Sebastián Pivoto y Velate Cegade que son los autores el director el productor todo el elenco nuestro actor invitado Carola si no él me dice Carola si no lo tomes a mal pero quiero decirte algo bueno está bien dale decime yo lo conozco que por más allá que esté con Becerra no te engañes no entiendo que no me engañe con que mirá con Ramiro Puente con Ramiro Puente Ramiro tiene muchos chanchullos ¿eh? Ramiro tiene muchos chanchullos no puede cambiar el texto es horrible chanchullos no existe tan chanchullos tomá uno bueno arranque estoy grabando acción Carola si perdona eh corte 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 eh está bien no si está mirando a cámara por favor está bien está bien dale vamos una vez más vamos una vez más no no es una vez más toma a dos una de nuevamente para Sergi no no toma 3 bueno perdón perdón mira perdón lo hacemos de nuevo perdón no es con vos por favor vamos a una Toma cuatro. ¿Carola? Sí. Perdona, no quiero que lo tomes a mal, pero quiero decirte algo importante. Bueno, decime. Por más rayada que esté con Becerra, no te engañes, por favor. No entiendo, ¿que no me engañes con qué? Con Puente. ¿Por qué? Está bien, tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasa que vos te reís me pone nerviosa? Ah, yo... Bueno, perdón, perdón. No, no me dijiste, ella me dijo con qué y me... Acá no está, entonces me... Toma cinco. Yo. ¿Carola? Sí. Mirá, no me conocés mucho, pero quiero decirte algo importante, no quiero que lo tomes a mal, ¿puede ser? Bueno, decime. Es un tipo que anda muchos chanchullos, tené cuidado. No, 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 pará, hasta acá de charcuto. La miro, no es buen tipo. No está mutuando. Disculpame, me digo, pero no lo tomes a mal, pero vos me estás tirando mal el pie. No, 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 no. ¿Qué va a hacer eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tomás seis. ¿Carola? Sí. Mirá, nada, no quiero que lo tomes a mal, pero quiero hablar contigo. Te quiero decir algo importante. No te engañes. No te engañes con quién. Con... Ah, no, eso lo decías vos. Perdón. Bueno, pará, pará. Vas a estar... Está bien, está bien. No te enojes conmigo. No, no, es que el licuero es una mierda. Tomás siete. ¿Carola? Sí. Quería decirte algo importante, no lo tomes a mal. No te engañes con Ramiro Puente. Tené cuidado. ¿No estarás exagerando? No, eso viene después. No. Eso viene después. Bueno, mal, como si por favor se lo metí. No, pero viene después. Pero esperá, esperá que yo te lo acorde. Está bien, pero me confunde. Vamos a poner un poquito de buena onda a todos, porque yo también. ¿Qué pasa que era para darle un poco de onda? No. Como ella queda dura y no sabe qué hacer. Toma ocho. Hola. Bien, bien. ¿Carola? ¿Vamos a hablar contigo? Sí. Mirá. Por más rayada que estés con... Bueno, es un boludo. Bueno, perdón. ¿Cómo me vas a decir? Yo no le agredí a ningún... Yo no te agredí, por favor. No, no, no. ¿Y quién? ¿Boludo quién? Pará, Lu. ¿Qué pasa? Me está diciendo boludo. No soy boludo. Es la primera vez que grabo. ¿Qué quiere que haga? Escúchame, Sebastián. Pará, pará, pará. ¿Pero es verdad? ¿Pero qué? ¿Pero vos sos Anaceli González? Y yo soy Sebastián, ¿eh? No, no soy de la mierda. No, no soy de la mierda. Pero no me dejás que lo de la gente, ¿no? Si querés la pasamos bien nosotros acá y la hacemos de una. Pero no, es mala onda. Ya tenés mala onda. Ya llevo y estás como a la onda con cara de culo. Y yo así no puedo. Yo no tengo más gracia. Sí. ¿Pero cómo es culpa? Pero cuando ella se equivoca, el que tiene boca se equivoca. Se equivocó. Listo. Y yo también. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos a hacer como si nada pasó. ¿Eh? Vamos a ver lo de la letra, ¿eh? ¿Puedo decir algo para hablar? ¿Te puedo decir una cosa? Una cosita nada más. Porque digo, así no... Pero no, quiero una sola cosa. ¿Te puedo decir algo? Sí, da. Esto es una juega para Marcelo Tine. ¡Concha! ¡La torna son todos en escena, la puta madre! Saludá. Vení, vení, vení. Saludá a Marcelo. Saludá a Marcelo, Adrián. Un saludo. Bueno, y Sebastián, sos un boludo. Gracias por mandarme a... Sebastián, le dije cualquiera. Yo soy Sebastián también, no te preocupes. Ok. Bueno, muchas gracias. Tinelli, te mando un beso muy grande. Y la próxima vez venimos. Si no, macho. Chao. Muy bueno.